Más, en estos 60 minutos vamos a hablar de cómo puedes sacarle el máximo partido, el máximo provecho de una manera práctica y útil para ti a tu cerebro, a esta máquina fascinante que le llamamos tu cerebro. Para el final de esta sesión tendrás, creo yo, una idea más clara de qué es la PNL para empezar y también de cómo aplicarla a tu vida, lo cual las dos cosas creo que son bastante importantes, ¿no? Es decir, por un lado es importante tener una idea de qué, perdón, que es que se me cayó una cosa, por un lado es importante tener claro qué es la PNL, pero yo creo que definitivamente es importantísimo también saber para qué la puedes aplicar e intentaré que quede clara ambas cosas. Pero debo advertirte de algo aquí y es que aquí no encontrarás ni trucos mágicos, ni fórmulas de éxito imparable, ni promesas grandilocuentes. Ese no es mi estilo, de hecho, lo que te vas a encontrar es algo mucho más apasionante desde mi punto de vista y mucho más honesto. Te voy a hablar de una herramienta para que seas el amo y no el esclavo de tus pensamientos y de tus emociones. Esta es una herramienta para que aprendas de ti mismo, pero también aprendas de los demás, para que sea eso, aprender un verbo. Es decir, algo que tiene un momento de inicio, pero que no tiene un momento de fin, de finalización. Y esto es algo que hace a todo lo que vamos a ver durante esta hora algo maravilloso, algo increíble, que es un camino. Es el camino de la mejora personal, de la mejora de los otros, de poder sacar la mejor versión de ti, pero siempre entendiendo que va a ser un camino a construir. Vas a ser siempre algo construyéndose. Hay gente que me dice, oye, Xavi, después de 20 años en esto, que ya, vaya, no sé, has llegado a, no sé, a Nirvana, ¿no? Y no, la verdad es que no. Yo soy como tú, como cualquier otro. Si me hubieras conocido hace 20 años, te hubieras horrorizado. Primero de todo, hablaba mejor. Segundo, tenía pelo, ¿sí? Pero, sobre todo, la realidad es que era una persona muy introvertida, con muchos problemas. Si alguien ha visto The Big Bang Theory, sería algo así como el Leonard de la serie. Y sin ser tan listo como ellos, evidentemente. Y gracias a la programación neurolingüística he aprendido mucho. Yo soy master trainer de programación neurolingüística. Soy el único colaborador directo del doctor Richard Bandler en España. El único hispano que da formación, co-formación con el co-creador de la programación neurolingüística. Y yo no me dedico a motivar a la gente, sino a desarrollar herramientas de motivación. Yo no te digo qué palabras tienes que utilizar o qué métodos de éxito, sino lo que te ayudo es que aprendas a superar la adversidad y aprender de ella. Ni tampoco voy dando esperanzas y de que todo es posible, sino que ayudo a las personas a diseñar futuros sólidos. Ese es mi trabajo. Soy una persona que lo que doy es habilidades, herramientas. No soy una persona que lo que busque es darte secretos mágicos. Yo no sé. Sé que vende mucho el secreto que nadie te ha contado todavía para conseguir el éxito o el amor de tu vida. Pero espera, todavía hay más. Si te quedas los próximos 15 minutos, te voy a dar las 3 claves que van a hacer que cualquier persona a la que escuches tus palabras se convierta en un fan tuyo. No me dedico a esto. Sé que el marketing hoy en día funciona así. No es el discurso que vas a escuchar aquí. Para ello utilizo una herramienta que es una herramienta de análisis del comportamiento humano, como vamos a ver, que es famosa, es quizás la herramienta de análisis del comportamiento humano más famosa que existe. Y también te digo, te tengo que decir algo, quizás la más peor mal interpretada de todas, que es la programación neurolingüística. Déjame que te haga una pregunta. Si tuvieras una varita mágica, si tuvieras el genio de la lámpara, ¿qué cambiarías en tu vida? ¿Qué harías diferente? Si quisieras cambiar un instante vivido, alguna decisión que tomaste quizás o algún resultado que obtuviste. Esto es algo que muchas veces todos nosotros nos pasa. Todos tenemos algo que desearíamos que pasara y todavía no ha pasado. Y también cosas que nos hubieran gustado que hubieran pasado de otra manera. Y somos a veces incapaces de dejar de pensar en ello. Seguimos dándole vueltas y vueltas a aquello que nunca pasó como yo quise y me hubiera gustado que pasara así, mientras que sigo preocupado y preocupado y preocupado por todo aquello que todavía no ha pasado, pero que puede pasar y que puede afectarme. Y, por supuesto, ahora todos estamos sujetos a este gran enemigo microscópico que es este famoso y fatídico virus que hace, nos vuelve locos. El virus se ha metido en nuestra mente. Hoy hablaba con una persona de una universidad de aquí en España y me decía, es que lo he pasado muy mal, es que lo he pasado muy mal porque me ha afectado muchísimo esto sin estar enferma, quiero decir. Por lo tanto, aquello que nos ocurrió en algún momento como aquello que todavía no nos ha ocurrido, pero que tememos que nos ocurra, afecta totalmente a las decisiones que tomamos en nuestra vida y quizás haya afectado a decisiones fundamentales que hayas tomado en tu vida. Por lo tanto, nos sentimos de alguna manera sujetos pasivos a veces de las circunstancias. Y esto es algo que desempodera muchísimo, que nos ata, que nos ahoga, que nos mantiene en un lugar que seguramente no nos corresponde. Hoy hablaba con una clienta mía, le estaba haciendo coaching y me decía, es que desde que he empezado, es madre de una niña de 14 meses, y me decía, es que desde que dejé el trabajo y me dedico a mi hija a cuidar a mi hija, no sé quién soy, ya no me valoro, no me encuentro, no sé realmente quién soy. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque muchas veces nos definimos por nuestras decisiones, nos definimos por nuestras acciones, por aquello que nos pasa o que no nos pasa, sin darnos cuenta que nosotros somos mucho más que el conjunto de nuestras acciones. Luego, todo esto nos pasa de manera consciente o inconsciente, pero todos nosotros albergamos en algún lugar de nosotros algo que afecta nuestra toma de decisiones. Yo perdí a mi padre con 12 años y por mucho que yo hubiera querido que nunca eso sucediera, que nunca se hubiera montado en ese vehículo, ya no podía cambiarlo. Es algo que se escapaba de mi capacidad de cambio, pero a pesar de eso, mi cerebro seguía dándole vueltas y seguía sin perdonar a papá porque se fue ese día a un lugar con unos amigos. No llevaba el vehículo ni él y a pesar de eso tuvieron un accidente. Ese tipo de pensamientos muchas veces son tan recurrentes que nos convertimos en, somos los acompañantes a ese conductor cuando el vehículo es nuestro cerebro. Bien, la programación neurolingüística es una herramienta que nos permite liberarnos. Yo siempre digo que la programación neurolingüística lo que genera son librepensadores y libresentidores. Y esto para mí es fundamental porque mi trabajo, mi misión en esta vida es conseguir que las personas puedan decidir cómo sentirse y decidir también cómo pensar, porque cuanto menos sabes de la manera en que piensas o en cómo sientes, más las personas se pueden hacer cargo de tu vida y muchas veces no tienen por qué tener la mejor de las intenciones. Esto lo sabemos perfectamente con las fake news y con todas esas personas que nos quieren manipular, pero al mismo tiempo lo sabemos perfectamente porque seguro que hay alguien que sabe perfectamente cómo hacerte sentir culpable o cómo hacerte enfadar o cómo hacerte sentir triste. Y cuando alguien tiene este poder sobre ti, estás vendido. Formas, ya eres parte del océano, eres un barquito llevado por las corrientes y vientos, mareas del océano. Y la verdad, yo estoy aquí para ayudar a las personas a cambiar esto. No tengo fórmulas mágicas, no tengo los 3 pasos que te voy a contar en un momento más para hacer que tu vida, que nadie sabe, te voy a contar, hay algo que no entiendo. Voy a parar la clase un momento porque hay algo que no entiendo del mundo del marketing. Y a ver si alguien de los asistentes me lo puede responder. Si son 3 secretos, si son 4 secretos que nadie sabe, ¿para qué te los cuento yo a ti? Es decir, no tiene sentido. Este es el secreto mejor guardado del universo, pero yo te lo cuento a ti. Y, pero, ¿en qué sentido tiene? Ya, como dice mi hijo, dice, papá, le digo, te voy a llevar a un lugar secreto. Y me dice, y nadie lo conoce y mi hijo me dice, bueno, a algunos, le digo yo. Me dice, papá, si lo conocen a algunos ya no es secreto, ¿no? No sé, dejo esa reflexión para el mundo del marketing en general. Bien, vamos a lo nuestro. ¿Qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística, como te decía, es una herramienta de análisis de la conducta humana. Y para analizar la conducta humana necesitamos poder diferenciar partes, diferenciar componentes. Lo mismo se hace con, por ejemplo, la música. Si quieres analizar la música, necesitas notas musicales. Si quieres analizar la música, necesitas entender de estructuras, de espacios, de tiempos, etc. Mario, confírmame, por favor, que desde tu lado no se está pausando la transmisión. Me imagino que ya me lo hubieras dicho, pero confírmalo, por favor, para saber si, para aclarar que si a alguien se le pausa, se le corta, seguramente es un problema de su conexión. Pero ya que te tengo de referencia, o cualquier otra persona que no se le esté pausando y que quiera escribirme, así me quedo tranquilo. De mientras, mientras me lo confirmáis, vale. Pues si Carmen García, si Carmen García escucha perfectamente a quien se le corte o se le pause, es un tema de su calidad, de su conexión, ¿vale? Vamos a seguir. Por lo tanto, ¿qué elementos tenemos en programación neurolingüística para poder discriminar? Es discriminar, es decir, para poder analizar. Tenemos que diferenciamos entre pensar, sentir y hacer. A ver, esto no se lo ha inventado la PNL. No, señor, esto no es de la PNL. Esto es de la psicología de hace 50 años. Y es importante que quede claro esto, porque en programación neurolingüística se utilizan muchas herramientas de la psicología. No intenta hacer lo que hace la psicología. Lo que hace la psicología es estudiar el comportamiento de todos los seres humanos y encontrar patrones en común. La PNL lo que busca es analizarte o analizar a la persona que tengas delante. Esto es muy importante que quede claro. Pero vamos a imaginar que este triángulo tan simple, tan fácil, ¿vale? Nos sirve de guía. Luego imagínate tú la situación. Como siempre digo yo, las personas suelen tener problemas en 3 aspectos de su vida. Fíjate, y los vamos a ir viendo recurrentemente, ¿vale? Primero de todo, las personas suelen tener problemas con el pasado. ¿Por qué? ¿Qué les pasa con el pasado? Bueno, tenemos recuerdos negativos que no nos podemos sacar de encima. Aquí hay recuerdos. Aquí hay, por ejemplo, pérdidas, pérdidas de una persona estimada. Puede ser que perdieras tu puesto de trabajo. Puede ser que perdieras a una persona. Puede ser que tuvieras un accidente y perdieras alguna parte de tu cuerpo. Puede ser que te quedaras en una silla de ruedas. Todo eso son pérdidas. Las pérdidas pasan en el pasado, pero realmente se pueden, pueden ser muy presentes. Entonces, el resultado, la pérdida no, la pérdida pasó, la muerte pasó, la muerte de mi padre pasó hace 12 años. Ay, perdón, 12 años, cuando yo tenía 12 años. No, no, hace 12, no. No, 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 no hace 12 años, no. Hace muchísimos más, hace 34 años. Por lo tanto, aunque eso pasara hace 34 años, yo todavía tengo un recuerdo absolutamente nítido de cómo mi abuelo, Pirla, me vino a buscar a la escuela con mi hermana y nos llevó a casa de los otros abuelos. Por lo tanto, ese pasado de hace 34 años todavía está en mi cabeza en algún lugar, en una memoria emocional que lo guarda ahí, ¿bien? Pero también hay cosas con el futuro. Mientras que en el pasado el tema es que no permitimos que las cosas se vayan, sino que las mantenemos, llevamos el pasado al presente, con el futuro lo que nos pasa es que llevamos el futuro al presente. Richard Bandler, el co-creador de la programación neurolingüística, con la persona que yo colaboro directamente, siempre dice, lo mejor del pasado es que ya pasó y lo mejor del futuro es que está por llevar. Luego, si eso es así, ¿qué nos pasa? Lo que nos pasa es que llevamos la imagen del futuro al presente y la imagen del pasado al presente. Bien, Ed Hartolle, no lo sé pronunciar porque es alemán, pero Ed Hartolle es un señor que tiene la solución. Te dice, bueno, si tú te llevas el pasado al presente y te llevas el futuro al presente, pues elimina, vive el presente, que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Vive el presente, es decir, quédate en el presente, sé consciente y listo, y se te habrán acabado los problemas. De hecho, esto no es nada que inventara Ed Hartolle, ¿no? Esto es algo que los budistas, pues, llevan bastantes años hablando de esto. Pero bueno, si un alemán lo descubre, pues, bien, ¿no? Bien, ahora, la programación neolingüística trabaja de otra manera. La programación neolingüística dice que todo es un recurso. Por lo tanto, cuando yo traigo algo del pasado o me llevo algo al futuro que todavía no ha pasado, tengo angustia por si voy a perder mi empleo, por si me voy a enfermar, por si me voy a tener que quedar en una cuarentena, voy a estar confinado. Todo eso no ha ocurrido todavía. No ocurrió, no está, no está aquí. Pero sí está aquí. Luego, una manera de hacer esto es vivir el presente, solo el presente. Pero la programación neolingüística te dice otra cosa. Perdón. La programación neolingüística te dice, todo esto, el pasado y el futuro, son recursos que puedes utilizar. Porque ciertamente en el pasado hay momentos dolorosos, en el pasado hay momentos de tristeza, en el pasado hay cosas terribles, pero en el pasado hay aprendizajes. En el pasado hay el primer beso. En el pasado hay la primera bicicleta que te regalaron. En el pasado está tu primera novia, tu primer novio. En el pasado está tu primer puesto de trabajo. En el pasado está ese abrazo de tu mamá o de tu papá o de tu abuelo o de tu abuela. En el pasado está las tartas, las tortas, las arepas, lo que sea que hacía tu abuela y que te fascinaba y que cuando olías eso te volvías loco. Y cada vez que ahora hueles algo parecido te viene una sensación increíble de bienestar. Todo eso está en el pasado. Qué lástima desaprovecharlo por solo querer vivir el presente, ¿no? En el pasado están cada uno de tus éxitos que te dan convicción para creerte que en el futuro vas a conseguir muchísimo más. Y todo eso está almacenado en diferentes partes de tu memoria. Está en la memoria semántica, la memoria que almacena tus aprendizajes lingüísticos. Está en tu memoria episodica, la memoria que almacena las emociones, los recuerdos emocionales y todo aquello asociado. Los olores de la tarta, el abrazo de tus papás. Todo eso queda en la memoria episodica guardada ahí y en otros muchos lugares. Y todo eso está esperando ser activado por ti para poder vivir un presente y un futuro mucho más esperanzador. Y el futuro igual. Ciertamente, el futuro está lleno de incertidumbres. Entonces, depende, sí, correcto, pero mira, el futuro lo bueno que tiene es que nadie lo escribe. Bueno, George Soros, Bill Gates quizás, esta gente escriben un poco más el futuro, ¿no? Pero realmente el futuro no está escrito, si no, no existiría la bolsa, si no, no existirían los juegos de azar. Ahora, lo importante no es que esté escrito o no el futuro. Lo importante es cómo te relacionas tú con el futuro. Porque hay gente que dice, vamos a vivir el presente. Ok, está bien, vive el presente. Pero, ¿y esa sensación de anticipación de la noche antes de Navidad o de Reyes Magos? Esa sensación de saber que al día siguiente te vas a encontrar con esa persona que tanto amas. ¿Vas a querer perder esto? Yo no. A mí me gusta disfrutar de esto. En el futuro imaginado está la motivación. En el futuro imaginado está la pasión, las ganas de conseguir cosas y de lanzarte al infinito. Todo eso está aquí, está aquí. Está en la capacidad de las diferentes partes de tu cerebro, los diferentes córtex de crear representaciones mentales de todo esto. Y si esta máquina la pones en funcionamiento, la pones a tu favor, es una máquina imparable. Teresa Moreno dice, pero hay que sentir el futuro a corto plazo, porque a veces a medio o largo plazo te frustra. Muy bien, Teresa. Si te frustra a largo plazo, perfecto. O sea, a corto plazo. Es algo que te tiene que ser útil para ti, Teresa. Esa es lo bueno de la PNL, lo bueno de mi trabajo, es que yo no le tengo que decir a nadie qué hacer, porque la programación neurolingüística no va de lo que está bien y de lo que está mal. La programación neurolingüística va de aprender y cada uno tiene sus propios recursos. Si a ti el largo plazo no te ayuda, no te ayuda. Hay gente que cuando visualiza el largo plazo y cómo va a transformar el mundo su invención, eso lo hace imparable. Oye, pues, tira para adelante. Pero es verdad, y vamos a discutir de esto, vamos a discutir de esto en un momento más. Es que estoy leyendo a Olga que dice, ¿vivir añorando el pasado es bueno o es malo? No tengo ni idea. Olga, Olga, no tengo ni idea si es bueno o es malo, pero sí te puedo hacer una pregunta. Olga, ¿a ti te ayuda? ¿Es útil para ti añorar el pasado? No lo sé, no lo sé. Yo sé que para mí no, pero yo hablo de mí, ¿sabes? Yo te puedo decir que para mí el pasado, yo cada noche me genero lo que se llama un estado de coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es un latido del corazón donde hay gran variabilidad del latido del corazón. Esto es un término de neurocardiología que es cualquier estado relacionado con el amor, con la meditación, generan estados de alta coherencia cardíaca que apaciguan la mente, te calman, te generan bienestar, etc. Bien, pues yo, para generarme ese estado, lo que hago es imaginarme en casa de mis abuelos. Imaginarme, mis abuelos están muertos, pero imaginarme en casa de mis abuelos no me genera añoranza. Porque yo sé lo que tengo ahora, acepto lo que hay ahora, acepto lo que tuve y no quiero tener lo que tuve. Pero eso no quiere decir que no lo utilice. Y cada vez que me imagino en casa de mis abuelos, cada vez que me genero no solo una imagen, no, 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 que me meto dentro de la experiencia y me veo ahí en casa de mis abuelos comiendo esos platos tan ricos que preparaban, me genera un estado de coherencia cardíaca. Pero la coherencia cardíaca no me la invento. Tengo máquinas de biofeedback en mi casa que miden la coherencia cardíaca. Y solo hace falta que tengas un recuerdo excepcionalmente cálido, amoroso de tu pasado, de la infancia, para que entres en un estado de coherencia cardíaca. Por lo tanto, el pasado es un recurso. Otra cosa es cómo lo vives. Y sobre todo, cómo nosotros queremos o no cosas. El gran problema del pasado es que queremos que aquello que sucedió vuelva a suceder o que no hubiera sucedido. Ahí es donde entra el problema, ¿entiendes? El problema no está en el pasado. El problema está en lo que queremos del pasado. Y el problema no está en el futuro. El problema no está ni en el pasado ni en el futuro, sino en lo que quieres del futuro. Por lo tanto, lo que nos pasa muchas veces es que estoy leyendo a Juan Antonio. Dice, hable de las narrativas que nos crean nuestras experiencias pasadas no agradables. Ah, bueno, por supuesto que lo vamos a hacer. Ahora vamos a eso, ¿no? Y Teresa dice, yo creo que el pasado nos permite detectar nuestros traumas que nos bloquean en el presente. También, claro, pero acuérdate, Teresa, en el pasado no solo hay traumas. En el pasado hay un montón de cosas maravillosas que te han pasado. Muchas. Desde ese día que te encontraste una flor con la que te quedaste encandilada, maravillada. Ese día que te hicieron un regalo que te arrancó una sonrisa increíble. Todo eso, Teresa, también está en tu pasado. En el pasado no hay solo traumas, ni mucho menos. Normalmente, lo que suele haber menos son traumas en el pasado, aunque puedan llegar a ser muy intensos. Claro, eso sí. ¿Vale? Edgar, Edgardo, perdón, dice, el COVID dejó demostrado que hay que disfrutar cada segundo la vida y aquellas cosas simples. Entonces, perfecto, Edgardo, es una manera de disfrutar la vida. Yo no me voy a meter cuál es mejor, ¿no? Vamos a hablar un poco de la narrativa que nos dice Juan Antonio, ¿no? ¿Qué nos pasa, chicos y chicas? Que cuando hablamos del pensar, ¿qué es exactamente el pensar? Desde la programación neurolingüística. El pensar es la combinación de dos cosas. El pensar es aquel conjunto de representaciones mentales que me hago, y ahora contaré lo que quiero decir. Y además el pensar es el conjunto de ideas, de aprendizajes, de creencias que me hago. Ahora bien, ¿qué son las representaciones mentales? Las representaciones mentales nos hablan de todo aquello que recuerdas, de todo aquello que has vivido, tanto de modo visual, como de modo auditivo, como de modo olfativo, kinestésico o de sabor, ¿no? Y esto gustativo, y esto es muy interesante, porque la narrativa que nos habla Juan Antonio, esta narrativa se compone de un conjunto de experiencias. Ese conjunto de experiencias afectan de dos maneras. Una, a las representaciones mentales, lo que los neurocientíficos le llaman memoria episodica. Esto es la memoria episodica. Y luego, imagínate, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Es que no hace falta complicarse mucho la vida. Tú vas, haces un examen de matemáticas y repruebas, suspendes. Haces otro, repruebas, suspendes. Haces otro, repruebas, suspendes. Entonces, hay un momento que a ti se te acumulan las experiencias negativas sobre el examen. Pues bien, hay unas neuronitas en tu cerebro que se les llaman neuronas dopaminérgicas, ¿vale? Y estas neuronas lo que hacen es encontrar patrones en la vida, ¿no? Si cada día sale el sol, si cada día sale el sol, lo hago así porque sale por ahí el sol, ¿no? Si cada día sale el sol, si cada día sale el sol, nuestras neuronitas recuerdan y generan un patrón. Por lo tanto, prevén lo que va a pasar de una manera puramente experiencial. No hay un aprendizaje lingüístico, ¿eh? Esas neuronitas no dicen, mañana va a salir el sol. No, no existe eso. Bueno, pero además de eso, si tú ves salir el sol cada día, hay un momento que dices, el sol sale cada mañana y sale por el este. Bueno, no sé, en mi casa, ¿vale? Esto es la memoria semántica. Ahora, cuando yo empiezo a fallar los exámenes, ¿qué pasa? Que yo creo un relato de esto y le digo, yo no soy bueno en matemáticas. Si yo no tengo herramientas para entender cómo estas representaciones mentales me generan una respuesta emocional, ¿qué me va a pasar? O sea, que primero de todo, mis neuronitas dopaminérgicas, cuando vean otro examen, lo primero que les va a salir es el recuerdo de todas las suspendidas, de todos los reprobados y te vas a sentir mal inmediatamente. Antes de que seas consciente de ello. Y por otro lado, además, y eso te va a generar una respuesta emocional, lógico. Y luego vas a tener tu idea. Yo no soy bueno para las matemáticas. Yo no voy a poder aprobar este examen. Cualquiera de estas, de esta combinación de cosas va a hacer que tomes una decisión u otra. Por lo tanto, ¿qué hace la programación neurolingüística? La programación neurolingüística nos permite cambiar. Primero, identificar, tomar conciencia de cómo yo me relaciono con el pasado y cómo me relaciono con el futuro. Y a partir de ahí, cuando yo entiendo qué hago en mi cabeza, viene el momento de cambiar esto, de ajustarlo, de hacerlo de otra manera. Sí, Francesca, va a quedar grabado y vas a recibir la repetición, ¿vale? Pero quédate hasta el final que te vamos a regalar un libro si te quedas hasta el final. Bien, dice Mario Guillermo, dice, en el pasado existen recuerdos preciosos que también nos pueden hacer cambiar, claro. Hacer cambiar situaciones no agradables del presente. Correcto, Mario Guillermo, esto es lo que hacemos en programación neurolingüística. Es decir, nosotros podemos cambiar un relato negativo o lo que podemos hacer es captar recursos del pasado para sentirnos bien ahora. Eso no lo puede hacer Ed Hartolle porque vive en el presente, pero igual él no se siente nunca mal porque solo vive en el presente. Pero una persona que se sienta mal porque alguien le dijo, no sé, lo insultó, le molestó o lo que sea, puede utilizar este recurso. No es el único, pero es uno, efectivamente. Vamos al rollo, ¿vale? Vamos al rollo. ¿Cómo podemos identificar y cambiar representaciones mentales? Esto, evidentemente, estamos haciendo una inmersión a la velocidad de la luz para meterse en programación neurolingüística, que conste que estoy simplificándolo muchísimo. Pero la idea es que tengas una experiencia de esto. Por lo tanto, lo que te voy a pedir es que pienses en un recuerdo que tiene cierta carga negativa para ti. Por favor, ruego, ruego a todos que no busques algo muy negativo, ¿vale? Porque estoy trabajando con un webinar. Busca algo que cuando piensas en ello, hombre, te hace sentir un poco mal. Y por favor, para este ejercicio, no busques una pérdida. Por razones que intentaré explicar luego, ¿vale? ¿Sí? Bien, piensa en ese recuerdo. Ahora, empieza a tomar conciencia de ese recuerdo. ¿Es una imagen? ¿Estás en primera persona metido en la experiencia? ¿Lo estás viviendo como si estuvieras ahí? ¿O es una imagen donde tú eres un espectador y te ves a ti mismo ahí como muñequito, como actor en esa experiencia? ¿Qué es? Piénsalo. En el caso en que te sientas como que estás en esa experiencia, sépárate. ¿Cómo uno se puede separar de dicha experiencia? Pues bastante intuitivo. No necesariamente fácil, pero intuitivo. Y es, imagínate que estás sentado en un teatro, que estás sentado en un cine, y que puedes ver delante tuyo una gran pantalla donde se está proyectando ese recuerdo. Si ya te ves como observador, espérate un segundín. Ahora hablamos de eso. Primero, me interesa que todo el mundo que pueda se vea como observador. Primero de todo, ¿vale? Primero de todo. Bien, ahora que ya estás como observador, vamos a pensar que sí, que lo has conseguido. Ahora es el momento de todos los que os veis como observadores, todos, empezad a hacer más pequeña esta imagen. Y cuando ya tenga un tamaño bastante más pequeño, te recomiendo que hagas un fundido en blanco. ¿Qué es un fundido en blanco? Un fundido en blanco es que hagas, estoy intentando buscar algo para hacer un fundido en blanco, ¿no? Pero es como que hagas, pum, fundido en blanco, ¿vale? Fundido en blanco. Sí, haces un fundido en blanco. Y cuando tengas ese fundido en blanco donde toda la imagen quede negra, ahora haces un fundido en negro. Flak, negro, blanco, blanco, negro. Estoy improvisando, ¿eh? Negro, blanco. Y vas cambiando de blanco a negro, 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 cada vez más rápido, ¿sí? Cuanto más rápido lo hagas, mejor. Hasta que sea un parpadeo. Que vaya haciendo chup, 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 chup. Y en ese momento, deja que la imagen se vaya haciendo pequeña y aléjala de ti. Deja que se quede ahí parpadeando. No la desintegres, no la hagas desaparecer, simplemente deja que se quede a la distancia. Y ahora me gustaría que me comentaras la experiencia. Si has podido hacer este ejercicio, es un pequeño ejercicio, ¿no? No es una gran cosa, pero es interesantísimo, ¿vale? Me gustaría que compartieras tu experiencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo te has sentido? Yo de mientras, porque hay un pequeño retraso entre lo que yo digo y lo que tú escuchas y el tiempo que te da para escribir, yo sigo avanzando. Por lo tanto, piénsalo así. ¿Qué pasaría en tu vida si pudieras liberarte de esos momentos del pasado? Que no te afectaran o no condicionaran. Luego, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Quién vas a ser hoy? O lo que puedes llegar a tomar decisiones. María Blat dice, la verdad es que no ha pasado nada. María Blat, me interesa mucho lo que dices porque me gustaría saber, uno, María, si primero, al principio, sentías la sensación negativa. Dos, si realmente, María, la has conseguido alejar y mantener en la distancia. Porque no digo que no sea posible, pero es altamente improbable que no pasara nada de nada. ¿Sí? Quizás, ojalá te tuviera aquí para trabajarte contigo, ¿no? Y ver lo que pase. Muy bien. No, no, bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Y sentiste alivio, muy distinto sobre eso, perfecto. Esta es una pequeña herramienta que descubrió, que generó en programación neurolingüística y que hoy en día utilizan, vaya, muchísimas, muchísimas personas, ¿no? Vamos a otro pequeño ejemplo y para que veáis esto. Ahora me gustaría que, a diferencia de antes, buscaras un recuerdo para ti muy placentero. Muy placentero. No hace falta que sea muy antiguo. No, simplemente un recuerdo. Y que te fijes si estás metido en la experiencia en primera persona o lo estás viendo como espectador. Si lo estás viendo como espectador, acércate la imagen, es decir, te acercas la imagen a ti y te metes dentro o andas hacia la imagen. Si haces cualquiera de estas cosas y el recuerdo es positivo, es muy probable que sientas un aumento de la sensación. Si ya estabas metido dentro de la experiencia, fíjate, pon atención a todo lo que está pasando. Fíjate más en los sonidos. Fíjate más en la sensación. Haz quizás los colores más brillantes. Y fíjate cómo se transforma, cómo cambia tu respuesta emocional ahora con aumento de lo positivo. Y me dejas tu comentario también. Deja que esa imagen se expanda. Fíjate en todo lo que hay a tu alrededor. Fíjate en cada uno de los elementos que forman parte de cada una de esas partes del recuerdo tan increíbles y que puedes volver a sentir y que puedes volver a hacer aflorar dentro de ti. Y te puedes hasta fijar en la sensación y por dónde va la sensación y expande la sensación. Hazla más. Imagínate que se mueve así. Muévela más. Imagínate que tiene color. Píntate de ese calor. Imagínate que tiene giro. Hazla girar más y verás lo que pasa. Porque cuanto más hagas esto, más vas a poder cambiar tu respuesta emocional. Y esto, chicos, es muchísimo más importante que simplemente un par de ejercicios simples. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que le estás demostrando a tu cerebro es que los recuerdos se pueden cambiar. Se puede cambiar la respuesta. No puedes cambiar el pasado, pero sí como lo viviste. Y también le estás demostrando a tu cerebro que puedes sentir sensaciones diferentes. Esto es un aprendizaje increíble porque lo que pasa a través de nuestra amígdala es que nos acostumbramos a sentirnos de una manera. Nos acostumbramos con el estrés, con el miedo. Nos acostumbramos con todo, hasta lo bueno. Y trabajando esto, lo que permites es demostrarle a tu cerebro que puedes sentir de una manera diferente. Lo cual es muy útil. Pero alguien podría decir, ya, Xavi, esto no puede ser tan fácil. Y no lo es. Y no lo es necesariamente. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, no solo cambiamos en PNL las representaciones mentales, que es lo que has hecho ahora. Sí, sí es en vivo. ¡Maira, Maira, sí es en vivo! No está grabado, Maira. Ponme a prueba y verás cómo estoy aquí. Y, por otro lado, te queda la parte de las ideas. Y esto es muy importante porque en PNL siempre se circunscribe el triangulito este y se dice que cualquiera de estos elementos está superitado al objetivo. Ahora bien, ¿cuál es tu objetivo? Y cuando tengas claro cuál es tu objetivo, sabrás si tu modo de pensar es el adecuado o no. Si yo me quiero, si yo cuando yo me motivo, me motivo porque me enfurezco con mi contrincante y digo, no, esto va a pasar, no lo voy a dejar a pasar. Me siento como Braveheart pintado con la cara azul y una raya blanca. O al revés, la raya blanca y la cara azul. Claro, la bandera de Escocia, ¿no? Vale, con ese caballo y que te dice, nos pueden robar las tierras, pero nunca la libertad. Si eso te motiva, si... ¿Cómo que sí está grabado? ¿Qué dices, Vanina Osma? No, se está grabando. Pero a no ser que hayamos hecho un bucle temporal, vamos a demostrar que no está grabado. Son las 7.50 horas españolas en esto. ¿Cómo va a estar grabado? Se parecen estos programas de la radio, ¿no? No, no está grabado. No, qué va. No, no, no está grabado. Luego, si tú te enfadas, si tú cuando te motivas necesitas ser un guerrero vikingo, pues, oye, pues ya está. Si eso te sirve para tu objetivo, perfecto. Ahora, hay gente que no. Hay gente que lo que necesita para conseguir su objetivo es estar tranquilo. Ahora, cuando uno está tranquilo, a veces esa tranquilidad, esa falta de activación, no permite conseguir un objetivo. Fíjate en los jugadores de fútbol, ¿no? Salen del campo, ah, este es el último de la liga, de la competición, venga, y les meten dos coles. ¿Por qué? Porque no estaban activados. Luego, esto es fundamental entenderlo. Yo no sé qué grado de intensidad emocional ni qué tipo de ideas requieres tú. Hay gente que para luchar por la vida tiene que pensar que él nació con menos oportunidades que los otros y que tiene que luchar por todo. Mientras que otros, si pensaran eso, si pensaran que tienen menos músculo, menos cerebro que los otros, eso les hundiría. Por lo tanto, chicos, todos son recursos y depende del objetivo. Ahora, este ejercicio que hemos hecho y alguno más que haremos en un momento más, no se vaya a nadie, ¿vale? Que acuérdense que para el final les voy a regalar un libro a todos. Este ejercicio puede ser que no acabe de funcionar. ¿Por qué? Por muchas razones, pero de una de ellas es porque tú tengas una idea asociada a esa representación. Esto es muy fácil de entender. A ver, si tú una vez que ibas por la calle y alguien te robó en medio de la noche y tienes un recuerdo muy malo de eso y alguien te hace un ejercicio como el anterior, pero dentro de tu cabeza sigues pensando que el lugar es peligroso, obviamente el cerebro no te dejará cambiar la respuesta negativa y mucho menos si el objetivo tuyo es el de mantenerte en vida. Por lo tanto, como dice Noelia, muchas veces las emociones repercuten en el actuar, siempre, siempre repercuten en el actuar, siempre. Veo que Juan Antonio está haciendo una clase paralela de PNL. Gracias, Juan Antonio. El ser es importante para la PNL. Uy, esto es una pregunta muy profunda, Jorge. Luego, lo que os estaba diciendo, ¿no? Aquí el tema es, ¿cuál es mi objetivo y cómo lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento afecta? Claro que las emociones afectan al hacer, ¿por qué? Porque el hacer, antes de que haya el hacer, el paso antes del hacer, siempre es una toma de decisiones. Inconsciente, ¿eh? No, no, no consciente, pero es una toma de decisiones, ¿no? Luego, cualquier toma de decisiones está afectada totalmente por nuestras emociones. Totalmente, ¿vale? Totalmente. Además, esto está más que ha demostrado. Por lo tanto, claro, fíjate lo que pasa. Que tú puedes estar tomando decisiones, levanto la mano, pregunto esto, le digo algo a este chico, me presento al examen y todo esto está condicionado por tus ideas, por tus recuerdos, por tu objetivo y, por lo tanto, por tus emociones. Por lo tanto, piensa ahora por un momento en el futuro. Me consta, Xavier, que es en vivo. Estamos todavía discutiendo eso. Es una toma de decisiones en transparencia. No sé qué quiere decir eso. A ver si me lo podéis aclarar, lo de la transparencia. Pero vamos a enfocarnos un momento en el futuro. ¿Qué pasa con el futuro? Que como la acción presente depende de mis emociones y mis emociones están dependiendo de lo que piense, lo que quiere decir esto es que lo que haga hoy para mi futuro depende de las decisiones que tome yo hoy. Y esas decisiones que tomo hoy dependen de mis ideas y mis recuerdos pasados. Por lo tanto, si tú en la escuela llegaste a la conclusión de que no eras listo, esa idea de que no eres listo va a afectar ahora a lo que crees que va a pasar en el futuro. Claro, como no soy listo, no voy a aprobar el examen. Como no voy a aprobar el examen, ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar si ya sé que no voy a aprobar? Ese es el tipo de cosas que hacemos constantemente. Yo siempre cuento una historia y la cuento muy rápido. Pero es que yo estaba enamorado de una chica de mi clase. Desde los 10 años estaba completa y perdidamente enamorada de ella. Yo creo que desde los 9, pero no me acuerdo exactamente. El caso es que era maravillosa, era perfecta, era perfecta. Era buena chica, era estudiante, era deportista, lo tenía todo. Pero yo era muy tímido y en mi cabeza le di mil vueltas. Y en mi cabeza vi mil maneras de acercarme a ella, declararme amor, etc. Y cuando tenía 12 años y se acababa la educación ya básica, hicimos una fiesta de final de curso. Y en esa fiesta los dos estábamos juntos en una actividad. Yo lo sabía y yo en mi cabeza me imaginé mil veces cómo me acercaba a ella y le decía algo. Y las mil veces me salía un resultado negativo. ¿Qué acabó pasando? Pues que nunca, nunca le dije nada. Ahora, no le dije nada, se acabó la educación básica, pasamos a educación superior, cada uno fue por su lado y se quedó así. Pero 30 años después, en una charla que tenía que dar delante de 1.500 jóvenes, la contacté por Facebook porque quería hablar de eso. Le quería hablar a los jóvenes del poder que tienen las decisiones que tomamos a cada momento. Y le dije, oye, perdona, mira, te tengo que contar algo. Y es que sucedió esto hace 30 años. ¿Te importa que hable de esto? Y me dijo, vaya, primero de todo no tenía ni idea. Segundo, sabes que el día en que murió tu padre, que eso fue cuando yo tenía 12 años, mi mamá, mi madre se puso muy triste porque habían sido novios muy jóvenes y yo no me salió nada más de dentro de mí que decirle, pues mi padre lo hizo mejor que yo. Hay decisiones que nos pueden marcar la vida. Juan Antonio dice que tenemos muchísimas creencias limitantes y yo te digo, Juan Antonio, que no tienes ni una. Las creencias no son limitantes. Lo que pasa es que tú tienes un modo de pensar que cuando entra en contacto con un objetivo, lo convierte eso en limitante. Pero no las tienes las creencias limitantes. Las creencias son limitantes cuando hay algo que quieres conseguir y no te permite conseguirlo. En otro momento quizás no lo sean. Son recursos. Muchas veces esas que tú te refieres, que yo ya te entiendo, no nos son útiles. Correcto. Bien, vamos al futuro. Y con esto vamos a acabar. Aguantad un poco más que hemos empezado un poco más tarde. ¿Qué pasa con el futuro? El futuro, chicos y chicas, es un lugar que no existe. Pero que vivimos en él tantísimo. Y más últimamente. El futuro para mucha gente es como Matt Max en la cúpula del trueno. Es todos esos vehículos por el medio del desierto lanzando llamas llenos de pinchos y gente con cadenas y sierras mecánicas persiguiendo un camión cisterna lleno de gasolina. Para mucha gente es eso. Para mí mismo lo puede ser en algún momento. Yo no soy diferente. Pero la pregunta es, ¿es que las creencias limitantes, ya sabía yo que generaría controversia eso, las creencias son limitantes cuando hay un objetivo donde limitar. Por lo tanto, imagínate que yo digo, imagínate que yo digo, soy pelón, soy calvo, ¿no? ¿Eso es una creencia limitante o no? ¿Tú qué crees, Eduardo? ¿Tú creer que yo soy pelón, eso es limitante? No. Ahora, imagínate que yo digo, soy calvo y por eso las mujeres no me van a querer. ¿Esa es una creencia limitante? ¿Que yo diga que soy calvo y que por eso las mujeres no me van a querer? ¿Esa es una creencia limitante? ¿Por qué lo tendría que ser? La pregunta que te tienes que hacer es, el hecho de que yo piense que las mujeres no me van a querer por no tener pelos en la cabeza, ¿qué me hace hacer? Si me hace quedarme en mi casa y no buscar a una chica, y eso es lo que yo quiero, es limitante. Si lo que hace es decir, pues tengo que aprender un curso de seducción o tengo que vestirme mejor, luego no es limitante. Al revés, me impulsa mi creencia a mejorar. Eso es lo que quería decir, ¿vale? Nosotros mismos nos limitamos, claro, nuestra manera de pensar nos limita. Bien, vamos, dice, obvio te gustan las películas de Bill Gibson. Luego, ¿qué hacemos con el futuro? Si no somos conscientes de los escenarios que nos creamos, somos esclavos de dichos escenarios. Ese es el problema. Ahora, que tu cerebro, piensa algo, tu cerebro tiene una función básica donde todos los neurocientíficos del mundo están de acuerdo y es mantenerte con vida. Y para mantenerte con vida, las personas, perdón, su cerebro, el cerebro de las personas, está diseñado para detectar amenazas. Olvídate, amenazas. Por lo tanto, es lógico que tu cerebro, con toda la buena intención del mundo, cada vez que piense en el futuro, piense en amenazas. Ahora, que el cerebro haga esto de manera natural desde partes muy primitivas del cerebro no quiere decir que tú, desde partes más superiores del cerebro, no generes algo diferente. Bien, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos entrenar a nuestro cerebro? A través de los ensayos mentales. Nosotros podemos generar futuros alternativos. Nadie dice que no puede ser que el mundo colapse debido al COVID. Claro que puede ser. Yo qué sé si puede ser. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Esa manera de pensar te está limitando? ¿Te está siendo útil? Oye, igual por pensar que el mundo acaba de aquí 20 días, buscas a tu pareja, le das un beso, le dices cuándo la amas, la abrazas, cambias tu vida, yo qué sé, empiezas a meditar. Oye, pues mira, te está siendo útil, ¿sabes qué te quiero decir? Claro, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que si un escenario futuro no te ayuda, tienes que ser capaz de hacer lo siguiente. Imagina, piensa por un momento, ¿cómo piensas en el futuro ahora mismo? ¿Cómo estás pensando en él? Piensa en cómo estás creando ese futuro. ¿Estás metido dentro del futuro o lo ves como una película? Si lo ves como una película, aléjalo, por favor, déjalo ahí un poco más apartadito. Aléjalo. ¿Sí? Déjalo como una opción más. Y ahora, conmigo, por favor, ¿vale? Juntos, hagamos un futuro mejor. No, 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 no. Vamos a hacer un futuro mejor, ¿no? No, lo que quiero decir es que hagas un futuro más vibrante para ti. Un futuro, dejando ese, dejando ese, no lo quites, dile a tu cerebro que pueden pasar más cosas, porque sabes perfectamente que pueden pasar más cosas. Y cuantas más escenarios tenga útiles, más te va a impulsar hacia el futuro. Mucha gente tiene el miedo al acantilado, ¿no? ¿Qué es el miedo al acantilado? Es, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si emprendo y luego no me funciona? ¿Y si me arruino? ¿Y si se me cae el pelo? ¿No? Eso es el miedo al acantilado, es, ¿y si caigo? ¿Y si no vuelo? ¿No? ¿Y si no vuelo? Fantásticos mis dibujos, ¿verdad? No, no pasa nada, chicos. No pasa nada, porque no pares la película ahí. No la pares. Avánzala. Si te caes, si te arruinas, dile a tu cerebro que siga adelante. Sigue adelante. Va a haber crisis, sí. Va a haber COVID, sí. Sí, pero la Primera Guerra Mundial no duró para siempre. La Segunda Guerra Mundial no duró para siempre. Ninguna guerra ha durado para... ¿Qué problema con el pelo? No tengo ninguno. Te aseguro, Paola, que mi mujer, desde que me hice este peinado, que parece que se me haya caído, pero es peinado, está encantada, dice que he mejorado, que soy mucho más guapo, estoy encantadísimo. No me tengo que lavar el pelo, nadie se da cuenta que lo llevo sucio ni secármelo. Es fantástico, te lo aseguro. Yo te lo recomiendo, Paola. Bien, pues, piénsalo así. Dos herramientas para el futuro. Una, no dejes nunca la película a medias, avánzala, genera ensayos mentales. Dos, no te quedes con un posible escenario de futuro, genera más escenarios de futuro. Recuerda cada una de las veces que has superado algo y cómo lo has conseguido con éxito. Vete al pasado, gana esa certidumbre, impúlsala al futuro. Eso es lo que yo llevo haciendo desde hace seis meses, desde que mi negocio, que era un negocio totalmente presencial, se vino abajo y lo que me negué a pensar es en un futuro puramente negativo. Empecé a generar escenarios útiles para mí que me motivaran. Bien, chicos y chicas, antes de acabar con los últimos consejos que os quiero dar sobre comunicación, pero como voy un poco tarde, dejadme que diga algo y prometo, prometo, prometo volver a lo que estaba diciendo, ¿vale? Pero solo quiero hacer un comentario. El próximo viernes, perdón, el próximo jueves, viernes y sábado, tenemos un curso introductorio a la programación neurolingüística totalmente online. Bien, este curso introductorio tiene un valor de 45 euros, pero en este momento de la semana pasada ya hicimos una primera oferta y de esa primera oferta todavía nos quedan unas plazas libres a 36 euros. Bien, si alguien está interesado, solo tiene que clicar aquí e inscribirse, ¿vale? Van a ser 6 horas donde voy a estar ampliando, amplificando, siempre desde el rigor, desde no la seriedad, porque ya veis que no soy muy serio, pero desde el rigor y desde la utilidad y el pragmatismo, todas estas herramientas de programación neurolingüística. Solo son 6 horas que puedes invertir en hacer que tu vida sea mucho más libre, te apartes más del pasado y te acerques más al futuro que tú quieres. La voy a dejar aquí. Si a alguien le interesa, por favor, simplemente que entre y que se inscriba. Solo tienes que entrar, inscribirte y listos. Bien, vamos a seguir con lo que estaba diciendo. Todo esto de aquí tiene que ver con la parte de cómo yo me gestiono a mí mismo, cómo influyo a mi mundo interior. Pero el mundo interior no es lo único. Además del mundo interior, está también el mundo exterior. Está cómo yo me comunico, ¿no? Juan Antonio dice, es usted un fenómeno, me encanta cómo expresa y transmite. Mira, Antonio, si me hubieras conocido hace 25 años, era un Sheldon, era una persona capaz de comunicar con los demás. ¿Por qué ahora sí puedo comunicar? Y esto es lo que quería expresar, ¿vale? La programación neurolingüística nos dice que la comunicación no se trata solo de hablar. La comunicación se trata también porque el hablar está aquí. Luego, cuando yo me comunico con alguien, el problema, la gente me dice, yo tengo problemas para comunicarme. Tú tienes problemas para comunicarte con la gente, pero si me estás hablando perfectamente, ¿cómo es que tienes problemas? Ah, tranquilos, aparece esto, ¿no? Fíjate. Hola, cariño, ¿cómo estás? Doble tic azul y no me responde. ¿Te pasa algo? Doble tic azul, sigue sin respuesta. Oye, ¿te dije algo que te molestó? Doble tic azul, no hay respuesta. Oye, no te volveré a escribir. Doble tic azul, no hay respuesta. Mira, ¿sabes qué? Que te aguante tu madre. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí lo que ha pasado es lo siguiente, chicos. Aquí lo que ha pasado es que tú, al mandar el mensaje, tenías una expectativa, ¿vale? Te imaginabas un futuro y el futuro ese era que el otro te respondía. Y eso te generaba dopamina, ¿eh? Esa recompensa, eso de, uh, qué guay. Bien, perfecto, pero no pasa. No hay respuesta. Y como no hay respuesta, yo no recibo lo que esperaba recibir y me frustra. Eso es la frustración. Y la frustración es una diferencia de dopamina, ¿vale? Entre la que esperaba conseguir, lo típico, no te dicen, lo típico, lo típico te dicen. Te dicen, uy, te voy a llevar a un restaurante increíble. Llegas ahí y ves las cucarachas correr por al lado de las mesas. Eso es frustración y luego el asco, si acaso, ¿no? Vale, por lo tanto, ¿qué pasa cuando alguien se frustra? Que el cerebro, lo que quiere es conseguir el objetivo. ¿Y qué hace? Empieza a escalar. Oye, ¿y por qué no me contestas? ¿No? Hace eso. Pero es que además hay otra parte que son las ideas. Y lo que pasa luego es que tú empiezas a pensar. Ya no me quiere, no me valora, yo no soy nadie para él, debe estar con otra o con otro. Esa parte no tiene nada que ver con la experiencia. Tiene que ver con el significado que le pongo a eso. Pero no te engañes. Te estás haciendo una imagen claramente de cómo él, ella, está mirando el teléfono y está haciendo... Y lo deja. Esa imagen que te haces en tu cabeza, ese estará con otra o con otro, eso genera una respuesta emocional en ti. Y esa respuesta emocional bloquea tu córtex prefrontal, te vuelves tontonecio, ¿vale? Cuanto más estresado, enojado, cuanto más activado estás, menos funciona tu parte superior del cerebro. Y por lo tanto, más sandeces dices. Hasta que recuperas otra vez la compostura y luego te das cuenta de lo que has dicho, ¿vale? ¿Haces algún rito antes de dar tus sesiones? La verdad es que no, dice Xavi, genial, como lo dices, una forma nueva de ver la pena. Muchas gracias. Nada, ¿qué haces para prepararte a iniciar sesiones como estas? No, yo no tengo rituales. Yo soy más grande que Anthony Robbins. Yo no necesito rituales. Yo soy más grande. ¿Qué voy a ser más grande que Anthony Robbins que me saca al menos 20 centímetros? Y ahora alguien me va a decir, oye, pero ¿tienes algún problema con la altura? No, ya me estoy bien así como estoy también, ¿no? No, no hago nada. Tengo la capacidad de acceder al estado emocional que quiero cuando lo necesito. Y esto es algo que he aprendido con la PNL. Tú imagínate que este estado ahora me lo llevara fuera de aquí. Mi mujer pensaría que estoy loco, ¿no? No, no, no. Esto es un estado que activo inmediatamente cuando me pongo a dar clases sin ritual. Yo no necesito ritual. Debe ser que no tengo el dinero tampoco. Si podéis, y hay tiempo, por favor, que mencionen sus redes sociales. Ah, que mencione. Sí, por favor, por supuesto. Ahora sigo con lo de la comunicación. Pero estamos en Instagram. Instagram hay. El Instagram de Xavier Pirla. El Instagram de Talent Institute. Que ahora Mario va a escribir Talent Institute. ¿Vale? Está YouTube. Todo. Oh, hay mil vídeos en YouTube que ninguno puede compararse con la clase que os voy a dar este curso introductorio. Pero, eh, hay un montón de información en YouTube. También Facebook. Por favor, seguidme. LinkedIn, donde queráis. ¿Vale? Vale, vamos. Por lo tanto, el tema está que cuando una persona quiere hablar, cuando alguien quiere expresarse en público, el problema no está en la comunicación, no está en el hacer. Hombre, hay gente que sí, que es más aburrida, la verdad, que un cenicero. Es cierto, hay gente muy aburrida, ¿no? Pero eso se entrena. No, no, el problema que suele tener la gente es que su estado emocional no les permite alcanzar su objetivo, que en este caso sería comunicarse. La gente se pone tensa, se pone nerviosa, se siente agraviada, enojada, molesta, insegura, lo que sea, y eso no hace que salga la mejor versión de ellos mismos. Y todo esto pasa por lo que haces en la cabeza. Esto pasa por cómo estás viviendo lo que va a suceder. Si yo creo que esa chica a la que adoro, a la que con 12 años soñaba con ella, si yo me estoy haciendo una imagen de Mad Max en la cúpula del trueno donde ella me dice no, tú no, pues es lógico que yo me sienta mal, es lógico que mi cerebro diga oye, vamos a otra cosa. Por lo tanto, cuando hablamos de comunicación, no solo estamos hablando de hablar, estamos hablando de sentir, estamos hablando de creer y todo esto se tiene que trabajar en un conjunto. La programación neurolingüística es el análisis del conjunto, chicos, de todo esto y de muchísimo más que pasa cada momento de tu vida. Y como decía, tú puedes vivir en el presente, fantástico, pero en programación neurolingüística se utiliza el futuro y se utiliza el pasado, pero para eso necesitas saber qué está, cómo analizarlo y cómo cambiarlo. Y este es nuestro negociado. Ahora, está claro que uno puede seguir haciéndolo de toda la vida y va a obtener resultados, pero gracias a la programación neurolingüística, no te va a crecer el pelo, ya lo ves, pero al menos vas a conseguir diseñar, vas a conseguir diseñar tu futuro, vas a conseguir decorar el hogar de tu mente de manera que sea un lugar donde quieras vivir. Siempre pongo el mismo ejemplo, la gente decora su casa y decora su casa y se pinta y se maquilla y se viste muy bien, pero el lugar donde reside las 24 horas del día es aquí dentro, es en su mente y la gente está en confinamiento y se quiere morir. ¿Por qué? Porque cuando está fuera, está bien porque está con otras personas, pero cuando está dentro, solo está con ella misma. Y ese es el gran problema que tenemos, que hay mucha gente que no sabe cómo vivir con ellos mismos, porque su cabeza, su mente no está decorada de manera que sea un hogar. La programación neurolingüística nos permite convertirnos en los decoradores de nuestro hogar, para que sea un sitio tan bonito en el que vivir, que te sientas tan bien ahí, que cuando veas a otra persona, en vez de ver en la otra persona una amenaza, porque te haga sentir de menos, porque te haga sentir mal, se convierta ese momento en un momento solo de compartir con el otro, compartir, no competir, porque lo que hacemos habitualmente es competir. Y cuando uno se siente tan bien en su casa, lo único que quiere hacer es decirle al otro, ven, pasa, quédate en mi casa, quédate en el sofá o donde quieras. Eso es lo que hace la PNL cuando uno tiene la casa bien amueblada. Cuando uno tiene la casa hecha un desastre, con los calcetines y los calzoncillos y todo, por todas partes, no quieres que nadie entre. Y además te da vergüenza, ¿verdad? Pues, chicos y chicas, la programación neurolingüística te convierte en el decorador de tu mente, de tu hogar y en el diseñador de tu vida. Esto es lo que os puedo dar con el tiempo. Disculpen, disculpa mi retraso, pero creo que quería... María de Chazal, ahora Mario te va a poner el correo electrónico de Talent Institute. Cualquier persona que quiera pagar y no pueda por alguna razón, por favor, que nos escriba inmediatamente a info arroba talentinstitute.com y nada, sin problema, te atendemos y lo vemos. No sé si había... En el ejercicio de superar un recuerdo negativo, ¿por qué no se puede tratar con un recuerdo de pérdida? Buena pregunta, Walter. Buena pregunta, gracias porque me lo estaba olvidando. No, no, sí se puede. No, no, sí se puede. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando a uno le ha pasado algo, por ejemplo, se rieron de mí en la escuela, listo. El típico trauma, el típico trauma, ¿no? Todo el mundo está traumada, todo el mundo, estoy exagerando, ¿no? Pero mucha gente está traumada con, en la escuela, con la educación física, las matemáticas o el hablar en público para algo, ¿no? Quien más, quien menos tiene algún rollo ahí. Bien, ¿qué pasa? Que si tú tienes un recuerdo una vez que saliste a la pizarra y no te salió la suma, eso se te ha quedado guardado en la memoria episodica. Es un mal recuerdo. Bueno, perfecto, listo. Pero cuando hay una pérdida, en la pérdida suele haber un significado, ¿vale? Al menos un significado. ¿Qué pasa con el significado? Que el hecho de que te duela la pérdida, el hecho de que te duela esa pérdida, significa para algunas personas, obviamente, que querías, que valorabas, que esa persona era importante. Por lo tanto, a veces, al cambiar la respuesta emocional, disminuirla, si no se ajustan las ideas y los valores, si no le haces entender a alguien que se puede sentir bien por la pérdida y, al mismo tiempo, amar, estimar a esa persona por la misma cantidad, puede ser que no se pueda hacer. Esa es una respuesta. La segunda es que, a veces, esa pérdida, de hecho, es porque queremos tener eso, ¿no? Perdí mi puesto de trabajo, pero es que lo quiero. Luego, por bajar la intensidad emocional, no estás resolviendo el problema y eso, a veces, hace que no funcione tan bien esta herramienta. Como digo, la PNL tiene muchas partes. Muchas de ellas las vamos a ver el jueves, viernes y sábado en modo introductorio. Evidentemente, se requieren cursos más grandes para desarrollarlo, pero estos 3 días va a ser una buena oportunidad para empezar a entrar a zambullirnos en el mundo de la programación neolingüística, obviamente, para hacer cambios, ajustes, cosas. Vamos a estar trabajando con todo esto de una manera súper práctica, ¿no? Bien, Noelia, ¿se puede manejar ansiedades a través de la PNL? Por supuesto que sí. La ansiedad es una relación que tienes tú con el futuro, pero al mismo tiempo, la ansiedad también tiene que ver con otras cosas. La ansiedad tiene que ver con trastornos psicológicos. Es que hay gente que habla de ansiedad a la angustia. Si es la ansiedad de trastorno psicológico, pues, oye, ve a un psicólogo, ¿no? Pero muchas veces le llamamos ansiedad a la angustia, al sentirnos angustiados por el futuro. Si te refieres a eso, por supuesto que sí. Además, yo combino no solo PNL, sino que trabajo con la coherencia cardíaca, la fisiología, biohacking, y buscamos maneras de estabilizar el sistema nervioso, además de la mente y el corazón, ¿no? Sí, te, 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 creo que ya está todo respondido, ¿no? Bien, chicos y chicas, pues, nada más, muchísimas, muchísimas gracias por haber aguantado una hora y 15 minutos, aunque la promesa había sido de 50 minutos, hay de una hora. Por tanto, todos los que habéis aguantado, que habéis tenido este aguante, que sepáis que os vamos a mandar un pequeño libro sobre programación neurolingüística para que puedas asentar algunos de estos conceptos y a los que os vea el jueves, vaya, en dos días, ya sabéis, vamos a estar aquí, vamos a estar trabajando duro para conseguir mejorar nuestra mente y construir un poquito más nuestro hogar interior. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Mario, por la ayuda técnica y, nada, nos vemos quizás en un par de días. Chao, chao.